I already know what my son said. Hugo Alberto Martínez Lino, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional en Veracruz, aseguró que Miguel Ángel Yúnez Márquez tendrá que esclarecer el supuesto desvío de más de 5 millones de pesos durante su gestión como presidente municipal de Boca del Río. De acuerdo con Imagen del Golfo, al visitar las instalaciones del periódico, Martínez Lino advirtió que los diputados locales de Morena van por la destitución de Jorge Winkler Ortiz Fiscal General del Estado, por lo que promueven otro juicio político. El dirigente estatal del partido que llevó a la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador señaló que Miguel Ángel Yúnez Linares, exgobernador de Veracruz, continúa metiendo las manos en la política de la entidad, y agregó que es quien orquestó los supuestos rumores de rupturas en el Congreso local. Luego de advertir que el hijo de Miguel Ángel Yúnez Linares tendrá que aclarar a donde destinó 5,3 millones de pesos, Martínez Lino criticó las declaraciones de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, en las que asegura que su esposa Karime Macías y sus hijos viven, austeramente con 180.000 pesos al mes. ¿Quién descubrió el supuesto desvío? De acuerdo con el heraldo de Coatzacoalcos, la Auditoría Superior de la Federación detectó el presunto desvío de recursos de Yúnez Márquez y advirtió que durante su gestión en Boca del Río se registró una deuda pública por 100 millones de pesos, los cuales no fueron autorizados por el Congreso local. En el informe Resultados de la Cuenta Pública 2017, la SF detalló la deuda y aclaró que verificaron que la Secretaría de Finanzas y Planeación realizó retenciones de participaciones federales de hace dos años por 2.189.300 pesos bajo el concepto de pago de capital de intereses de la deuda pública. Con información del heraldo de Coatzacoalcos, Revolución 3.0 e imagen del Golfo Foto, creada con imágenes de Revolución 3.0 e imagen de Veracruz. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.